Bien amigos, Victoria en casa frente a los Leones del Escogido y aquí me encuentro con el hombre que se encendió durante toda la noche, Hit Sencillo y ese cuadrangular que nos ayudó entonces a ponernos arriba y ya después, bueno, con la ayuda de los muchachos poder ganar este partido, ¿tus impresiones? No, primero que no, gracias a Dios por toda la oportunidad que me dio de jugar hoy, entonces, primero que la salud y después que todo sale, uno sale a divertirse, que eso es lo importante, es un juego y hay que divertirse. Diosbel, tu mentalidad a la hora de pararte ahí cuando veías que faltaba para que el equipo pudiera notar. No, 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 uno siempre trata de pararse home haciendo su trabajo y gracias a Dios salió hoy. Ahí está, con ese cuadrangular te ganaste la toroacha. Bueno, felicitaciones, bien por el equipo que ganó este partido y a celebrar. Muchas gracias, por supuesto, muchas gracias por todo y somos toros, ¿qué? Somos toros, ¿qué? Somos toros. Bueno, ahí están las impresiones de Diosbel Aria, el tipo encendido en este partido acá en casa donde los toros ganan frente a los Leones del Escogido. Vuelvo con ustedes.